¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cintura, si no la tengo juro que pido prestado ¿Cuánto te debo? Antes de irme quiero dejarlo saldado No quiero deudas, quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no, tu amor Es un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy en alma el diablo Lo nuestro no, tu amor Por ya no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós sería el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Lo nuestro no, tu amor Fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós doy en alma el diablo Lo nuestro no, tu amor Por ya no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós sería el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando Gracias por ver el video